Uy, lavandal, 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 lavandal ¿Nos vamos todos watermeloneados? ¿Nos vamos con el cuchillo watermelon o qué? Si nos alcanza, nos alcanza por ahora Vámonos con el cuchillo watermelon, todo watermelon Tenemos todo watermelon, todo sandía, todo patilla Me gusta ¿Les hubiera gustado que el remate hubiera sido del mismo color del arma? ¿Me entienden? Por ejemplo, el remate de esta, que cuando lo matara fuera así como color Barbie Rapunzel, ¿no? Y cuando mataran con esta, más azul Y cuando mataran con esta, como verde y rosa Y cuando mataran con esta, el amarillo, ¿no? Hubiera estado sexy, ¿no? Yo creo que hubiera estado bastante sexy Yo creo Exacto, es totalmente cierto, So Totalmente cierto O sea, es mucho pedir Ya hicieron algo tremendamente cool de League of Legends Porque esto viene de League of Legends Y bueno, si hubieran puesto de cada color Tipo cada arma, pues estaría cool Yo creo que en un futuro lo pueden hacer Por ahorita está muy bien como lo hicieron, ¿no? Esperen, miro Miro La, 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 la animación de recarga A ver cómo está Off Vamos a ver la animación de recarga Me gusta Oh, primera vez Oh my Quedó en una secta That song sounds great Yeah Dardo electrico Oh, you are, are you the ass, are you the ass, actually? Good job, man No, 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 diario No, 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 no Third Good job, green is last, guys, has ten like Shady about, shady about, shady about Shady about Shady about Shady about Dropped down, drop down Drop down, dropped They dropped They dropped You guys can just go I thought it would give time I'm sorry Oh, I have to do it Oh, N-A-T, N-A-T Son las 5 de la tarde Flows, así Son las 5 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue deуть. ¿Ell u же? Oh, no. I don't have random. AD on Reyna, just heal right side. Night, night! They are both lit. I just ran it for him. Oh, he's stung. One bullet. One bullet, one dream. They're leaving. una bala una muerte una bala una muerte una bala 30 seconds left una bala una muerte 12 balas 12 muertes vamos 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 a estudiar lo de luis bueno hasta aquí llegó el momento lo que sigue es una charla que tuvimos en Twitch TV espectacular el chat y espero que lo disfruten los que quieren escuchar esta parte del video y recuerden que ya tenemos TikTok, YouTube, Twitter, Instagram pero muchas gracias a todas las personas que están ahí en TikTok ustedes se quedan preguntando estos amigos que ustedes tienen y estas personas que tienen en este momento de su video, ustedes los ven súper importante, ¿no? los dicen son súper importantes mis amigos estos amigos que ustedes ven un día van a agarrar y van a hacer esto chao, adiós el amigo se fue con la novia o con el novio el amigo te hizo algo malo y te fuiste el amigo consiguió perro y perra y se fue a cuidar al perro a otro planeta el amigo consiguió esposa y te olvido ¿me entienden? entonces ¿qué pasó con esto? nosotros estamos en constante cambio entonces todas estas personas que te dijeron en ese momento vámonos de rumba papi vamos a tomar alcohol vamos a drogarnos ¿no? todas estas personas que son una mala influencia para ti te van a volver caca y al final a estas personas ¿cuánto les vas a importar? cero pollito un cero grande les importa a estas personas ¿me entienden? no les importa ni miércoles que van a hablar una vez cada cuatro años sí claro entonces todo depende de todos nosotros todo depende de nosotros todo depende la vida es de nosotros ¿me entienden? la vida es de cada uno de nosotros nosotros somos únicos nosotros tenemos experiencias y cosas que queremos hacer uno quiere viajar en avión bueno esto es una mosca pero digamos que es un avión quiere viajar otro quiere viajar en bosca está bien el otro quiere ser astronauta ¿no? bueno esto es no hagamos un pucho cohete como un cohete para que no quede bizarro bueno otro quiere ser astronauta bueno como vuelvo así uno quiere ser astronauta ¿no? y otras personas quieren ser diseñadores otras personas quieren hacer cosas muy bacanas otras personas quieren ser escritores otras personas quieren ser ingenieros o ingenieras ¿no? entonces ¿de qué te sirve esta persona que está a tu lado diciéndote ¡eh! vení pa' acá que esta persona probablemente en 20 años no va a tener un futuro o va a estar quedado en la vida que va a ser una persona que bueno vive de su vida pero esta persona que tiene ambiciones y proyectos es esa persona que va a marcar la diferencia y que va a ser tu vida ¿se me entienden? entonces esta persona que va a ser la diferencia o va a marcarla y va a ser tu vida no tiene nada que hacer con estas personas de acá nada y ahí es donde muchas de nosotros y muchas de nosotras muchas personas decimos ¡ay! entré en la recontra ultra depresión ¿no? entonces uno se hace bolita entonces uno se hace bolita y uno dice ¡no! me siento muy solo me siento de lo peor estoy muy triste ¿no? estoy súper mal ¿por qué? porque somos personas diferentes somos personas que queremos salir adelante que queremos siempre irnos con toda ¿me entienden? que queremos cambiar pero las personas que están acá atrás siempre nos van a jalar nos van a decir ¡no! tú por aquí no pasas tú por aquí no y estos van a ser los falsos amigos o amigos que llamamos ahorita o novios o esposos o familia entonces nos van a agarrar ¿no? entonces nos dicen aquí ¡no! entonces no nos dejan salir de acá nosotros queremos volar y queremos ponernos alas pero no nos van a no nos van a dejar ¿me entienden? nos van a dejar ponernos alas nunca jamás en la vida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es literalmente coger y decir ¡adiós papichulos! ¡pam! y yo me voy a volar como Superman literalmente me voy a volar porque yo soy mi propio superhéroe de mi propia vida y estamos súper enfocados en lo que queremos ser ¿me entienden? estamos súper enfocados y muchas personas aquí nos van a señalar nos van a decir ¡ah tonto! ¡ah disfruta la vida! ¡ah wow wow! ¡ah imbécil! ¡ah nerd! ¡ah retrasado! ¡ah imbécil! ¡gordo! ¡ah gorda! ¿me entienden? y esta persona al final va a ser la persona súper feliz va a estar súper feliz súper ocupada haciendo cosas que quiere en la vida y matándose por hacer las cosas que quiere mientras las otras personas van a estar en estas redes sociales con fotos mostrando esto lo que no son lo que no son las personas que más muestran en las redes sociales lujos cosas lo que no son como no son son las personas que necesitan una aprobación de otra persona para que los quieran o miren cómo se ven ¿me entienden? entonces estas son esas personas que terminan en estas partes si tengo miedo a perder parejas y al amor afrontemos el amor hay algo que estoy haciendo mal yo todos tenemos el mucho problema y por eso empezamos a generalizar de que las mujeres son así de que los hombres son así de que esto porque siempre nos equivocamos nosotros en elegir a alguien o en estar con alguien o baila con la cabeza o estamos en el momento y le echamos la culpa me montó los cachos es un asco perro de miércoles ¿quién lo eligió? ¿quién eligió a estar con esa persona? la pucha excusa de siempre ah no sabes que el lunes no este fin de semana no porque tengo salida con mis amigos no voy a empezar a hacer ejercicio pero pero más bien mañana más bien mañana un mes papi baila se los juro que eso le ha pasado más de uno porque me pasó a mí yo creo que a todos nos ha pasado y si no les ha pasado bueno cool por ti chévere pero eso es así igual que con las tareas igual que con todo ¿me entiendes? entonces sí hay que aprender a coger un poco de fuerza de voluntad y aprender a manejar la mente que es lo mejor ¿qué es lo que pasa? cuando uno tiene uno se mete en una zona de confort ¿no? uno está bien ah mi mamá me hace la comida ah yo hago tal cosa ah me quedo sentado ah mi papá tiene una empresa entonces yo voy a hacer me quedo sentado y no hago nada porque después voy a heredar ¿me entienden? en la zona de confort te vuelves un ignorante un ignorante fuerte y la mayoría somos así más ignorantes porque somos ignorantes ya de por sí somos re ignorantes pero nos volvemos tres veces cuarenta y cinco veces más ignorantes pero si nosotros nos salimos de esa zona y decimos me dan miedo las arañas enfrentémoslas veamos cosas de arañas una araña de plástico empecemos a busquemos cómo controlar una fobia busquemos cómo afrontar eso pedirle ayuda a alguien vení ayudémonos si no puedo dormir ah no puedo dormir no es que no puedo dormir no es que no puedo dormir es que es imposible para mí dormir es que es imposible para dormir es que me acosté mira a ver cuál es el motivo te lo juro que lo tenés enfrente de la cara del por qué no puedo dormir probablemente sea este stream hoy que ya está tarde ¿me entienden? entonces todo lo tenemos en la cara pero a veces hay que alejarse un poquito mirar o sea sacudirse un poco y mirar qué es lo que tenemos de enfrente y decir pucha todo lo tengo aquí pero nunca lo vi y las personas mueren si nunca va a ver eso mueren muchas es lo que les digo el 91% mueren si nunca va a ver esto y probablemente yo esté allí también probablemente yo esté así no lo estoy diciendo que yo no pero bueno hago lo posible porque no esté así cada día tratar de alejarme más para ver cuál es el camino si me entienden 25 años 25 años es el promedio ¿vale? es el promedio de un humano que perdemos durmiendo o no perdemos recuperamos durmiendo 25 años o sea se están dando cuenta de que son 25 años que si tienen 80 restenle ¿me entienden? o sea somos es tiempo pérdida es pérdida de tiempo entonces ¿qué puchas esperas para aprovechar el resto del tiempo después de estos 25 años o sea o sea ¿qué puchas esperas para para hacer esto ¿no? pégamele un pelito para que no esté caldo acuérdense una cosa muchas personas una cosa que siempre le digo a mi mamá y le digo a las personas con las que hablo cercanamente es que estoy cansado de ver el mundo tan triste o sea no puedo creer las canciones de hoy en día las familias de hoy en día tanta tristeza es como si el mundo no tuviera colores caminando en las calles veo a las personas las veo con unas caras las veo atendiendo en los restaurantes o en las partes con unas caras digo pucha que mundo tan triste o sea ¿por qué estas personas no son felices? y después me respondo porque estamos en este mundo en el que las personas primero que todo no quieren dar a cambio segundo no quieren cambiar porque se dejan influenciar por todo y creen que eso es lo que está normal entonces lo que pasa es que normalizamos las cosas vemos las cosas que no son normales y las volvemos normales entonces las cosas buenas ya quedan anormales entonces al final nos volvemos a una confusión mental que ni siquiera nosotros sabemos dónde estamos parados entonces llegamos y nos confundimos mentalmente y estamos tan llenos de cosas que decimos pucha no sé si estoy feliz o estoy triste estoy llorando hoy no sé por qué hoy no quiero hacer nada no quiero no sé qué voy a hacer no sé cuál es mi futuro pero después si nosotros nos ponemos a ver todo eso y decimos pucha que cool que cool que me entienda yo mismo y esta tristeza la utilice para salir adelante ¿entienden? eso es lo que nadie piensa entonces nos agarramos a escuchar música depresiva y cosas que la letra es me voy a suicidar y estoy muy triste y ay y ay y lastimosamente muchas personas no son conscientes o fuertes mentalmente para escuchar ese tipo de letras otras personas si son conscientes y se pueden escuchar todo tipo de letras como reggaetón o música por ejemplo Billie Eilish tiene unas canciones también muy depresivas pero es muy buena a mí me encanta Billie Eilish me encanta pero yo estoy seguro que muchas personas y muchas personas me lo han dicho que se han agarrado a llorar muchas veces y a morirse todos los días y a muchas personas les ayuda a salir adelante también entonces está toda esta cosa dependiendo de la persona que tú seas y lo que les digo a mí me encanta pero porque yo no yo voy a escuchar la letra y no me voy a llorar ni nada no simplemente yo escucho por la canción y todo yo wow que artista tan bacana que voz tan linda más no por el otro lado y con el reggaetón también ya hablan de traseros senos páginas no penes todo el tiempo en cómo ser infieles y en todo y las personas que no se crían y que son y tienen la ignorancia muy alta todos se lo tragan entero y ahorita tenemos niños y todos estamos embarazados a los 13 14 años 15 y ya es normal entonces ya la amiga y el amigo uy que cool así vamos a tener sexo entonces esas son las cosas que uno se va entonces ¿quién quiero ser? y tengo el cerebro ya bien puesto para escuchar reggaetón y den Bowie y escuchar ese tipo de letras yo a mí me encantan y los disfruto pero yo sé que en mi cabeza no me va a pegar eso porque ya sé que es malo y que es bueno bajo mi punto de vista lo único y la única persona que va a saber si estás haciendo las cosas bien o mal sos vos soy yo no necesitamos a nadie más que nos dé nuestro buen nuestro nuestro thumbs up nuestra nuestra mano arriba nuestro uh uh estás muy bien no necesitamos esto esto no necesitamos de nadie nosotros no necesitamos la aprobación de nadie de nadie nosotros somos los únicos que sabemos que estamos haciendo las cosas bien y ahí es donde uno dice de dientes para afuera ¿no? hablan de dientes para afuera y nunca hacen nada ¿entienden? hay la ma la mayoría de muchas personas que yo conozco son así 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 ¿me entienden? dientes para afuera hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no hacen nada nunca nunca y esas personas las personas que más hablan que más muestran que más dicen que yo soy que yo que pua que tengo cuatro degrees que tan que sé cinco idiomas que pa que tin los más crecidos son los más ignorantes la ignorancia es buah literalmente es súper fuerte entonces ¿qué tiene que hacer uno? si tú sabes mucho comparte 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 tu conocimiento ¿me entiendes? reparte esa mentecita si educamos muchas mentes como esta después vamos a tener millones de mentes para que que como esta que después el mundo ¿me entienden? lo vamos a hacer muchísimo mejor muchísimo mejor o sea el mundo va a ser un mundo muchísimo mejor pero ¿qué pasa con la gente? la gente aprende algo se cierra este este cerebro no está bien se cierra no compartimos conocimiento nos llenamos de riquezas ego y poder ¿no? riquezas ego y poder un carro un Lamborghini una casa y el resto de personas que están aquí que quieren aprender y quieren saber cosas de las demás personas perdón ahí no ven las personas aquí este resto de personas que estaban aquí queriendo aprender y optando estas personas quedan ignorantes que somos la mayoría de la humanidad el mundo está lleno de personas ignorantes como nosotros todos somos ignorantes en algo uno nos estamos quitando la ignorancia de algo y otras personas nos estamos quedando lo mismo porque el músculo se daña entonces tiene que regenerar tenemos que comer bien este día este es el primer día y este es el segundo día el segundo día tenemos que comer muy bien y este segundo día se nos va a acabar todo pero el tercero ya vamos a ver la misma nalguita del día anterior y así hasta el mes que ya tengamos la nalguita tonificada ah no pero la nalguita va a estar así hacia abajo no así así y el tercer el segundo mes la nalguita va a estar así y el tercer mes la nalguita va a estar y aquí pasamos a ser una abeja ya nos convenió ahí está preciosa preciosa nos vemos duerman bien y descansen coman rico y que rico que hambre tengo chao un beso nada yeah like and subscribe like and subscribe like and subscribe yeah